A ustedes las gracias por la sintonía en este meridiano BTV a través del canal 32. En estos momentos una importante e interesantísima entrevista con Eric Ortiz, candidato a senador por el distrito por el partido Opción Democrática. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con usted y a nuestros queridos televidentes. Para mí es un honor. Qué bueno. El honor es para nosotros poder compartir contigo, pero más bien que tú compartas con nuestros amigos televidentes cuál es tu propuesta que tú le haces a la gente del distrito. Es una de las plazas más importantes de la República Dominicana y tú te has atrevido a luchar por ella. Mira, lo primero que tenemos que entender es la problemática central para poder entrar en la parte de la propuesta. Nosotros, la clase trabajadora, estamos pagando al Estado Dominicano del 45 al 55% de nuestra capacidad productiva mes tras mes. Y yo te pregunto, ¿con qué servicio público de calidad podemos contar que haga sentido a quitarnos la mitad de nuestra capacidad productiva? ¿Tú cuentas con la salud pública? ¿No? ¿Educación pública? ¿No? Tenemos que tener planta o inversor, sistema o tinaco. ¿Adivina cuál es el único servicio que la clase trabajadora recibe de manera eficiente de parte del Estado Dominicano? ¿Cuál? Moderno, personalizado. El cobro de la DGI. Eso funciona bien. ¿No te pasa? Entonces, resulta que después de nosotros dar la mitad de lo que producimos, no es suficiente. Entonces, ahora viene una reforma fiscal. Para esa reforma fiscal todavía no se ha aprobado. Eso es como un rumor que se está comentando. No, no, no. Ella va. Pero ella va, no está todavía. Y te voy a decir por qué va. Porque tenemos 2% del PIB que le falta al Estado Dominicano por concepto de recaudación. Porque tenemos tiempo gastando mucho más de lo que recaudamos. Pero tiempo. Y ese 2%, ¿tú crees a qué se le va a cargar? Ah, mira. Hasta ahora están apuntando a los mismos grupitos de siempre. ¿A cuáles? Entonces, la clase trabajadora. Nosotros. Exactamente. Tú, yo y el que no está viendo. Entonces, ¿qué yo le propongo? Vamos a revisar las sesiones ficales. Aquí se dan 330 mil millones de pesos al año. Yo no sé ni cómo se pronuncia ese número. Nuestro lo multiplica por cuatro. 330 mil millones de pesos al año. No, no. Yo ni sé cómo se pronuncia eso. Pero, Eric, ¿tú entiendes que logrando ser senador del Distrito Nacional tú pudieras parar esa reforma fiscal cuando se está viendo el escenario político de que el PRM va a ganar la mayoría de las plazas senatoriales como hizo en las alcaldías en las pasadas elecciones de febrero? ¿De qué forma, entonces, tú vas a impedir que eso pase? Vamos a entender. Muchas cosas para que aquí se apruebe en la República Dominicana necesitan del secretismo. Y te voy a dar un ejemplo. Con un diputado nosotros logramos en el 2021 tumbar el matrimonio infantil. ¿Qué fue con Horacio? Sí. ¿Tumbar el matrimonio infantil? ¿Aquí se iba a aprobar el matrimonio infantil? No, estaba legalizado. Con José Horacio logramos tumbarlo en el 2021. Sí. Y se pudo con Horacio. Las exenciones fiscales para los yates de lujo. Nosotros logramos visibilizar que con un papel de baño tú tienes que pagar ITEBI, porque quiere un yate de lujo no tiene que pagar impuestos. ¿Pero eso incentiva el turismo, supuestamente? Es que ya no contribuyen. Entonces, no hace sentido. Ellos tienen que pagar su parte del gasto del Estado Dominicano. Bueno, 330 mil millones de pesos es demasiado. Pero sobre todo, si tú consideras que aquí se están gastando casi 9 mil millones de pesos en publicidad estatal. Y la publicidad, ¿tú entiendes que no es necesaria? Claro que sí. Entonces, ¿de qué vamos a vivir los periodistas y los medios? Mira, mira, qué bueno. Yo tengo mi tema ahí con la publicidad. No, pero, pero, excelente. Nosotros vivimos, señores. Excelente, yo te voy a decir algo. Bueno. Si la publicidad fuera educativa, por ejemplo, ahora tenemos una epidemia del dengue. Una publicidad estatal que vaya dirigida y diga, miren, tenemos... Una campaña de prevención. De prevención contra el dengue. Y de educación. Tinaco tapado, échenle cloro. El cloro untado, tanque tapado. El cloro untado, tanque tapado. Eso es positivo. Claro, por supuesto. Eso va en beneficio de todos los dominicanos. O sea, tú no quieres que se quite la publicidad. Ahora, espérate, espérate. Tú quieres que se cambie la forma de hacer la publicidad. Ahora, yo quiero que tú me digas a mí qué valor le agregas a mi vida una publicidad, de un ministro que diga, estamos cambiando. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, vamos a cambiar. Digo, vamos. Lo que deberían hacer es cambiar la forma para que no nos quiten la publicidad, muchachos. O sea, tú me entiendes con eso. O sea, ¿qué me aporta a mi vida publicidad que diga, estamos cambiando? ¿Qué hago yo con eso? Entonces, tú lo que entiendes es que la publicidad, volví a reitero, lo que hay que cambiar la forma de hacer. Educativa. Y no utilizarse como medio de presión política. No, claro, jamás. Como sucede. No, eso no es verdad. Pero espérate. Eso no es este país. Vamos a continuar. En este país eso no pasa. ¿Vamos a hablar del sistema de fondos de pensiones? Sí. En el sistema de fondos de pensiones tú tienes que trabajar 30 años, 30 años, para después de 30 años retirarte con el 20 al 30% de tu último sueldo. ¿Y qué tú propones? ¿Que sea cuánto? Espérate. Lo descarado es que los congresistas trabajan 8 años y se retiran con el 80% de su salario. ¿Aquí pasa eso? Sí, claro. Entonces, esto es muy sencillo. O que ellos nos lleven a nosotros a su sistema de pensiones. A los 80, a los 80, claro. O que ellos vengan a nosotros, los que pagamos el impuesto. Yo entiendo que deberían llevar la clase trabajadora a los 80. Ahora yo te voy a decir qué yo propongo para eso. Nuestro sistema de pensiones, nosotros le transferimos el dinero a la TCS, la TCS se lo transfieren a las AFP y las AFP al Estado Dominicano. Exacto. El 84% de nuestro dinero está invertido en el Estado Dominicano. Y yo me pregunto, ¿por qué los contribuyentes necesitamos intermediarios para invertir en el Estado Dominicano? ¿Por qué no podemos ganándonos todo? Es verdad. ¿Que esa tasa no la den con nosotros? Lo cual es chulísimo porque si al Estado le falta dinero, a los mismos pensionistas le van a subir los impuestos para después el Estado cogerlo y devolverle sus pensiones. Ok, ok, Erick. Todo lo que tú me has planteado está muy bien y no deja de ser cierto. Pero espera, te vamos a continuar. Ajá. Ah, porque faltamos. Claro. O sea, ¿estamos más mal de ahí? Mira, no, 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 te voy a decir algo. Es que aquí, aquí, señores, ¿quién está financiando las campañas? Y la ley de partido. No se suponía que era para eso. ¿Quién está financiando las campañas? ¿Qué va a regular eso? No lo estás regulando. ¿Quién está financiando las campañas? ¿Y quién ha fiscalizado? Yo estoy viendo cientos de millones de pesos en vallas. ¿Quién lo está pagando y por qué lo está pagando? Eso debería llamar la atención a la gente. Sí. Porque aquí no se quieren regular los lobbies políticos. Por eso tú sientes que las leyes van en contra de nosotros. Todo el que vaya al Congreso a hacer lobbies políticos tiene que registrarse como lobbista. Sí, claro. Tiene que registrarse como lobbista. Entonces tenemos un sistema político y económico excluyente. ¿Excluyente de quién? De lo que trabajamos y queremos echar para adelante. De lo que trabajamos y queremos echar para adelante. Ese dominicano trabajador, solidario, tiene toda la puerta cerrada. El sistema quiere que tú seas uno de los tres partidos grandes. Que tú seas del PRM. No necesariamente porque, por ejemplo, tú perteneces a un partido que no es mayoritario y, por ejemplo, la Junta, que es la entidad que se encarga de regir, le da la oportunidad a todos de que participen. Mira, por no ser parte de uno de esos tres partidos, yo acabo de ser excluido del debate de Ángel. Pero aquí tenemos otro debate, no te preocupes, panorama. Pero para que tú sepas. Aquí tenemos un debate. Para que tú sepas, excluido. Pero no solo eso, a esos tres partidos le dan mil millones de pesos al año. ¿Y a ustedes? ¿A nosotros? Sí, los minoritarios. Trece. Trece. Millones. Espérate. Adivina cuánto nos cuesta a nosotros solamente que nos cuenten los votos el día de las elecciones. ¿Cuánto? Como sesenta millones de pesos. Son dieciséis mil mesas. ¿Y de dónde te sacan los otros millones? Pidiéndole a los militantes. Los militantes del partido donan. En Opción Democrática, los militantes del partido donan. Eso es como en Estados Unidos. Donan. Los militantes donan. Y eso es como la logística. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tú seas senador del distrito para tú cambiar parte de esta problemática que tú me has presentado? Lo primero es que eso no es una responsabilidad muy individual. Esa es responsabilidad tuya también. Y de lo que nos están viendo. Nosotros tenemos que arreglar nuestro país. Es una responsabilidad que tenemos todos los dominicanos. Todos los dominicanos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro país y de arreglar nuestro país. Si queremos seguir viviendo aquí. ¿Tú crees que es moral que a mi hija de tres años el Estado Dominicano esté tomando préstamo a cuarenta años? ¿Quién lo va a pagar? Mi papá que tiene sesenta. Mi hija que no sabe hablar. ¿Eso es moral? ¿Eso es moral? ¿Es moral que yo me vaya de fiesta, use la tarjeta y diga lo va a pagar mi hija? Eso es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad. Entonces, no. Eso no es un trabajo de R. Ortiz. Es un trabajo de cada uno de los dominicanos. Y por eso es Opción Democrática. Porque tenemos que cambiar la forma en cómo se hace la política. La política no es para hacer negocios. Y aquí se está utilizando el Estado Dominicano para hacer negocios. No. Nosotros tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a la educación. Y tenemos que arreglar nuestra educación. Así es. Eri, tus redes sociales para la gente que quiera conocer más de tu propuesta. Y sobre todo, invita a la gente este 19 de mayo a que te elija como senador del distrito. Eri Cortiz Reyes, voten en la casilla 29 completamente. Tenemos que sacar mucho voto para que Opción Democrática sea los líderes de la oposición en el 28. Nos faltaron muchas preguntas para hacer. O sea, que el compromiso es que tú vuelvas y antes este 19 de mayo, Gori, para que podamos... Exacto. Para que podamos debatir todos los temas que nos faltaron. O sea, que los lunes son un apretadito aquí. Así que, Eri, muchísimas gracias por sacarte tu tiempo y venir a hablar con nosotros. Para mí es un honor. Y dejar ese mensaje, que aunque fue cortito, fue importante. Es el deber de todo y cada uno de los dominicanos. Pelear por nuestro país. Pelear por su país. El tratar de que las cosas se hagan bien. Gracias, Eri. Continuamos. Y ya está.